¿Qué pasa si no se puede intercambiar la información de un hemisferio al otro? No tiene control cefálico, se alimenta por botón gástrico, además un retraso cognitivo y motriz. Contanos, vos hiciste muchos eventos solidarios para recaudar plata para un tratamiento de NOAA. Contanos entonces en qué consiste el tratamiento. Bueno, estamos agotando recursos. NOAA ya comenzó con la terapia de regeneradora celular en Ecuador, en Cuenca, en la clínica Mercolab. Esto es para regenerar y mejorar el neurodesarrollo. Lo que hace esta terapia es a través de sus células, que se las sacan del torrente sanguíneo, las duplican, les ponen hormonas, enzimas, proteínas y se las vuelven a reinsertar, tanto vía endovenosa como intramuscular y respiratoria. Lo que hace es mejorar el tema de la epilepsia, NOAA también tiene epilepsia, mejora el tono corporal, la deglución, el sistema respiratorio, bueno, facilita el movimiento, lo ayuda a avanzar en su terapia, a cortar tiempos y tener una mayor respuesta. NOAA actualmente hace rehabilitación todos los días, dos veces por día. Es muy intenso, pero los tiempos son muy lentos, todavía no logramos que se alimente por la boquita, y bueno, nos falta un montón. Entonces, lo que queremos lograr a través de esta terapia celular, es que estos tiempos se acorten, que él pueda tener más movimiento, que mueva sus piernas, que pueda deglutir mejor, que pueda empezar a comer, tener la esperanza de que camine. Sabri, ¿cuáles fueron las primeras evoluciones que viste en las primeras dos sesiones? Bueno, nosotros a partir de las primeras terapias, hemos notado cambio en la segresión de saliva, en la deglución, en su respuesta, en la conexión, si bien no estaba muy conectado, ahora la respuesta que tiene es fantástica, mucho más rápida, el seguimiento visual, el tono, las articulaciones, a mí me costaba mucho por tener hipertono en los miembros superiores, que es tener muy duro, a mí me costaba cambiarlo, eso no me pasa más, me cuesta menos llevarle la manito a la boca para jugar con él. Bueno, ha mejorado un montón, siempre, gracias a la rehabilitación diaria que tiene, por supuesto. Pero bueno, esto nos da muchas esperanzas. Necesitamos realizar la tercera terapia el día 18 de junio, en Ecuador. Nos hace falta 3.000 dólares, cada terapia tiene un valor de 3.000 dólares. A esto hay que sumarle la breve estadía, porque vamos solitos con el nene, y los aéreos. Y bueno, la gente de Carlos Paz nos ha ayudado con eventos de Zumba, venta de empanada, ahora estamos organizando una rifa fabulosa, pero necesitamos más manos, porque es muy costoso la terapia, y ya no tenemos recursos para seguir generando el dinero necesario. Sabri, la gente, entonces, ¿cómo puede colaborar con vos? Bueno, actualmente en Carlos Paz y en Córdoba estamos haciendo una rifa con un valor de 50 pesos, con cuatro premios buenísimos. Está una noche en el Hotel Ayecán para dos personas, acá en Villa Carlos Paz, una noche en un complejo en Tanti para dos personas, una pata flameada para 10 personas, y dos entradas para pecos. Bueno, mi teléfono es para tener alguna rifa, aparte en mi Facebook pueden conseguir toda la información que necesitan. Mi teléfono es 3541-667699. La página de NOA es Salvemos a NOA, ahí está toda la información. Hay un número de cuenta también. Y bueno, aceptamos todas las opiniones y toda la ayuda que nos quieran dar realizando bingos. Yo en esto soy neófita, voy aprendiendo en la marcha con ustedes lo que me enseñó mi hijo. Y es lo más grande. A pesar de que tengo tres hijos, que los amo los tres con locura, NOA nos vino a transformar. Mis otros dos hijos hacen un sacrificio muy importante para que NOA salga adelante. Porque ellos no tienen el tiempo que necesitan a la mamá. Y también son chicos. NOA es maravilloso. Cuando él nació y me entré del diagnóstico, lo primero que pensé es, uy, no va a poder estudiar, no va a poder tener una carrera. Y con el transcurso de los años, él sonreía y en mi vida salía el sol. Cambian las prioridades. Él me enseñó a valorar la familia unida. Que lo más importante, no se compra con el dinero. NOA es asombroso y tiene una capacidad de superación diaria. Él siempre evolucionó y cuando nadie creyó en él y lo desahuciaron los médicos, él siguió adelante y de un día para el otro le cambiaron, le sacaron todas las máquinas y no hizo más que avanzar. Dios está con mi hijo. Así que eso me da el motor para seguirla peleando y darle el abanico de oportunidades que él necesita. Yo no quiero que por mi falta de recursos, se le niegue alguna oportunidad que lo ayuden a mejorar. Porque no estoy pidiendo mucho, lo que más quiero es que coma y que camine. Y necesito agotar recursos y que la gente me ayude, porque le puede pasar a cualquiera.